Así de la mano de Miki Ortega y su equipo, los jugadores preparan la próxima cita liguera a las 7 de la tarde de este sábado ante el conjunto de Morón. El encuentro primero de la segunda vuelta es de cruzal importancia para revalidar la mejoría del equipo. Para esta ocasión Udea da a los socios la posibilidad de que inviten a una persona con la entrada al 50%, 5 euros. Además se va a realizar una rifa de una camiseta firmada y un chándal y lo más importante, se pide a la afición que aporten alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. En lo deportivo se busca una nueva victoria en el Polideportivo Ciudad de Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo.